La siguiente nota económica es patrocinada por Avantel. Más de 100 empresarios que hacen parte del sector salud en Bucaramanga se reunieron en el Hotel Holiday Inn para iniciar lo que han denominado una ruta competitiva en salud, asesorados por expertos internacionales. Sí, nosotros lo que estamos iniciando ahora es una ruta competitiva, es un proceso de reflexión estratégica del negocio de la salud en Santander. Es un proceso que dura entre 6 y 8 meses en el cual iremos haciendo actividades con los empresarios para debatir con ellos cuáles son los retos del negocio y plantear una visión de futuro para la región para los próximos 10 años, con acciones, proyectos que vayan muy enfocados a mejorar la competitividad de estas empresas que al final son las clínicas. El encuentro fue liderado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga que busca en los próximos años aumentar la productividad de la región. Hemos planteado una meta de región de llegar a 20 mil dólares de PIB per cápita al año 2024. En ese sentido, el plan es intervenir cinco sectores estratégicos de nuestra economía, entre los cuales está por supuesto el sector de salud. La idea es fortalecer el tejido empresarial con el fin de potenciar esos buenos resultados que se han venido presentando y multiplicar por supuesto las ganancias de las empresas que hacen parte del sector con el fin de que se afecte positivamente ese Producto Interno Bruto Regional y por consiguiente generar mejores condiciones de calidad de vida y mejor ingreso para todos los ciudadanos. Actualmente en Bucaramanga hay 800 empresas en el sector salud que generan 13 mil empleos en la región. La mayor oferta internacional en atención es en cardiología que atrae a 500 pacientes extranjeros.